Ya me está gustando más de luna, todo mi sentido va pidiendo amor, le pide un malo sin un muro puro. Despacito, tu cuerpo despacito, la hija que dedica tus asamoritos, para que te perdes si no estás conmigo. Despacito, tu vida a veces despacito, en las paredes de tu laborito, pero tú no lo has gritado, pero tú no lo has gritado. ¡Súbe, Súbe! ¡Vamos! 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 ¡Fue llo! ¡Eso fue! ¡Los días! ¡Puérate mi boca para ver cómo te sabe! Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo le quiero ir a la depiaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, sabes, sabes, nos vamos pegando. Un poquito a un poquito. Un poquito de real, un poco de letras. No me haces malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y el que se hace, no lamenta el mal de mi casa de esto, pero con esta parte de la fiesta, que no está en un esposo, Juan, que es mi auto, Juan, que está en el estrés, que venga a pita chocada. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿También de acknowledging los sentidos? ¡Nen! Perdónhas, ¿verdad? ¡Los monies! ¡Los monies significa, las encontramos en el favallos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!